Muy buenas personajillas, bienvenido a un nuevo programa de Descubriendo.a. Este programa lo hago en directo en mi otra plataforma, los martes y jueves de 10 de la noche hasta las 11. Aquí lo que me dedico es atraer a una persona invitada, estar charlando con ella, haciéndole algunas preguntas y conociéndola más a fondo. Si el formato te gustase, no te preocupes porque vas a poder participar, no vas a quedarte solo viendo, vas a poder estar haciendo preguntas, vas a poder estar comentando y nosotros vamos a poder responderte en directo. Así que no voy a robarte más tiempo y vamos a ver el vídeo. Muy buenas noches gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenida, bienvenides todos. Ya estamos hoy en una noche más de Descubriendo.a. En este caso hoy tenemos el placer de estar con Alberto de Lucas, que como bien habéis visto es un actor que bueno, ahora nos va a contar muchas cosas y bueno, es muy polifacético, que esto a mí me ha gustado mucho también. Es una persona que bueno, desde muy joven encontró la pasión por el tema del mundo de la figuración, de ser actor. Y bueno, voy a ir comentándoos un poquito acerca de él para que sepáis un poquito por dónde nos vamos a ir moviendo. Y nada, recordar a toda la gente que nos estéis viendo, bueno a los habituales, recordar que bueno, podéis hacer cualquier tipo de pregunta, que en ningún momento, yo en cualquier momento lo voy y se las transmito a Alberto y él pues decide si quiere responderlas o no. Y respecto a todas las personas que seáis nuevas, pues lo mismo, tenéis la libertad de poder participar en el chat haciendo preguntas. Yo siempre pido que sean respetuosas, si no pues simplemente no las voy a leer. Ya está, o sea, yo las leeré pero no las transcribimos. Y nada, dicho esto, os hago una pequeña intro para que sepáis quién es Alberto y enseguida nos vamos con él, que no me gusta tenerlos detrás de las cámaras. Bueno, para que lo conozcáis un poquito, él ya con 14 años ya se planteó el tema de ser actor. Lo habló con su padre y bueno, pues un poquito, le metieron un poquito de miedo en este aspecto y frenó un poquito ese sueño de perseguirlo. Y bueno, estuvo trabajando de muchas cosas, pero lo importante es que al final pues la vida, como él mismo dice, muchas veces te tiene que encaminar hacia lo que tienes que ir. Y a él le pasó esto con el mundo del actor. En este caso, él en el 2014 tuvo la oportunidad de participar en un corto, que fue lo que ya le catapultó a dedicarse a su sueño. Y bueno, pues desde ese momento, él ya decidió empezar en 2015. Comenzó a formarse, que a día de hoy pues no ha parado tampoco. También él cuenta con una pequeña productora con la que va haciendo todos sus proyectos. Entre ellos, pues bueno, el de Octavio, que la verdad que os recomiendo que lo busquéis en YouTube, porque la verdad que os va a dejar sin habla. Me parece que es un corto muy muy chulo, o sea que no os lo perdáis. Como siempre, yo os he dejado ahí en el chat todas sus redes para que podáis verlo, podáis suscribiros a sus canales, etc. Él actualmente, quiero que sepáis que se encuentra con varios proyectos. Uno de ellos es Nadie lo hará por ti, que es un documental largo. Y el otro son los ojos del otro, que es un cortometraje. Pero bueno, esto ahora lo iremos hablando con él, así que no vamos a entretenernos mucho más. Y nos vamos directamente con Alberto. Muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero agradecerte que quieras estar por aquí, que hayas decidido compartir un ratillo con nosotros. Y te digo lo mismo que a todos los invitados. Si hay algo de lo que he dicho, que quieras corregir, añadir o colorear, libre. Lo primero, darte las gracias por la oportunidad de tenerme en tu canal, que me parece muy interesante el trabajo que haces y de divulgación tan variado. Y bueno, que también que se nos dé voz a actores que estamos, a pesar de mi edad ya, empezando, como quien dice, pues la verdad es que es una oportunidad muy bonita. Comentarte una cosita, que el cortometraje, por temas legales, nos hemos visto obligados a cambiar el título. Y no va a ser los ojos del otro, eso ahora que lo has dicho, y va a tener otro título que es Teos, que ya cuando lo veáis ya sabréis por qué. No voy a desvelar nada más. Ay, que huele a leche. Es un buen hype, me gusta. Y bueno, Alberto, un poco para que la gente vaya conociéndote un poquito mejor. Claro, he comentado esto de que tú desde con los 14 años ya quisiste, encontraste esa afición por el mundo de lo que sería el arte dramático y demás. O sea, ¿cómo te sentiste cuando comentaste a tu padre y te dijo, oye, pues igual por ahí no tires? Pues, hombre, yo realmente con 14 me armé de valor y se lo dije, pero yo hay un pequeño vídeo en YouTube que se titula Capelucita Roja, que cuento cuando realmente decidí ser actor que es con 4 años. O sea, yo con 4 años lo tuve clarísimo que quería ser actor. Y con 14 pues me armé de valor, se lo dije, pero pues era una época compleja en la que pensaban que ser actor, poco menos era que vender el arma al demonio y que un hijo no se podría dedicar a eso y ganarse la vida con eso. Entonces, pues mi padre, que en paz descanse, él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y con lo que sabía y no le culpo. Hoy en día me consta que estaría muy orgulloso de verme lo que hago y disfrutaría muchísimo. Entonces, de hecho, Teos, el cortometraje, tiene mucho de autobiográfico y llega en un momento en mi vida en el que he conseguido poner en paz todo ese pasado mío y darle el valor que se merece, porque muchas veces luchamos contra esas cosas que no han sido, decimos, buenas o que nos han quitado, no nos dieron y no nos damos cuenta de todo el valor que tienen realmente los fantasmas de nuestro pasado. Tienen un valor muy grande porque si los pones en su lugar, en lugar de ser un lastre, se convierten en una fuerza motora que te ayuda y que te empuja. Yo soy fruto, lo que estáis viendo ahora, y lo que hago ahora es fruto de todo lo que he vivido en mi vida, de todas las circunstancias, situaciones, experiencias. Entonces, negarle el valor a eso sería un error. Lo viví mal, pues claro, con 14 años te quitan la ilusión, pero como siempre digo, lo que no reparas vuelve hasta que consigue ser sanado. Y como has explicado en la presentación, en el 2014, de la mano de una persona que es como un hermano para mí, Charly Marqués, productor cinematográfico, de hecho ha sido el productor de El Hoyo 1, de El Hoyo 2, que se estrenará ahora en octubre, septiembre, octubre, y de, no sé, otras 50 películas o más. Lleva 38 años, lleva una vida dedicada al cine y fue el que de alguna manera me devolvió ese gusanillo. Porque fue en un cortometraje de un alumno suyo de un curso de producción, que está dando un curso de producción en la Escuela de Cine Vasco, y les pidieron actores, y bueno, pues con tal suerte que tuve que me dieron el papel principal, lo hicimos... Nos dieron un par de premios y ya se me metió el gusano y en el 2015 entré y lo he agarrado como si no hubiese otra vida. Así que, de hecho, curiosamente he hecho muchas cosas, mucha formación, estudiarte dramático, luego guión profesional, módulos de dirección, de producción, pues para entender un poco, y más cuando tienes una productora pequeña que tienes que hacer de todo, aunque mi trabajo es actuar, yo lo que me gusta es actuar, pero cuando tienes una productora pequeña pues te toca hacer de todo. Y de alguna manera recuperé esas ganas de vivir la vida a través de los ojos del arte, que era lo que siempre me había apasionado. y aunque no he ganado mucho dinero, porque ha sido muy poco y es mucho más el que he gastado, siempre digo lo mismo, no cambiaría ni un punto, ni una coma en el guión de mi vida con tal de estar ahora mismo en el lugar que estoy. A ver, es que poder llegar a ese puntito en el que, pues bueno, lo que has dicho tú, aunque te hayas gastado mucho, pero también has ganado algo, yo creo que eso también es muy bonito, porque al final lo que dices es como toda una evolución, todo un trabajo que has llevado un poco constante ahí, pues lo que comentas, toda la formación que hemos ido diciendo que tenías y tal, pues que todo esto al final, quieras que no repercute en positivo, porque aunque gastes mucho, pero también ves luego unos frutos, pues como es el caso de Octavio, que ya te digo que a mí me pareció brutal, o sea, yo tengo ganas de que saques más, yo veía a la gente diciendo oye, queremos más episodios, queremos más tal, lo entiendo, o sea, lo entiendo porque al final es que nos dejáis con un hype muy bueno ahí. Eso es un proyecto muy largo, de hecho Octavio no nació realmente como un cortometraje, sino que es, fue un reto, porque además se grabó en pandemia, trabajamos en unas condiciones muy complicadas, que parece que ha pasado una eternidad y fue hace nada, una situación que nos condicionó a todos, que todos recordamos lo que ha sido vivir con mascarilla, vivir con una distancia social a la que yo no estaba acostumbrado, y como yo imagino que muchas personas, el ver esas actitudes odiosas en la gente de no te me acerques, o sea, de miedo, yo no lo entiendo, no he sido capaz todavía a fecha de hoy de ingerirlo, y de entender lo que pasó. Una etapa muy rara. Sí, además decían que íbamos a salir fortalecidos y mejores, mentira, los que éramos de una manera nos hemos fortalecido, y los que eran unos sátrapas desarmados nos han salido fortalecidos en su maldad, o sea, así que bueno, pues la verdad es que fue un reto, un reto, pero realmente es un trozo, un trozo de un capítulo de una serie, entonces claro, aunque sí parece que tenga una estructura de plantamiento nudo y desenlace, es compleja, es difusa, porque realmente falta información previa y posterior, entonces claro, lógicamente, ahora, es un trabajo artístico muy bueno, muy trabajado, actualmente, pues es, yo creo que fue un trabajo muy bien currado, y bueno, realmente Octavio lo que cuenta es la historia de un actor de mediana edad que no acaba de encajar ni de alcanzar ese éxito que él espera, y en un momento dado parece que se vuelve majareta y se dedica a joderle la vida a un montón de personas en un universo distópico, paralelo, construido a través de retazos de películas que él siempre pues ha visto, ¿no? Entonces, por eso cualquiera que amante del cine podrá ver que hay dos personas, dos referencias muy fuertes a nivel cinematográfico, una es a Kathy Bates en Misery y el otro es el Joker de Headleder, del difunto Headleder del Caballero Oscuro del 2008, dos personajes por cierto, con Oscar, la mejor interpretación femenina, el de Kathy Bates y el de Headleder, el difunto Headleder a título póstumo, entonces la idea de esa serie es transitar un poco la línea de múltiple que comentábamos antes en el previo a la entrevista, un poco la línea de múltiple, ¿no? Por de hecho mi personaje atraviesa un montón de facetas con unas 23 caracterizaciones distintas a lo largo del proyecto, o sea, no quiero decir ahí solamente se ven dos con un proceso de transformación del personaje, pero bueno, la idea es esa, ¿no? pero eso es una parte, luego hay más cosas que no las desvelo porque si no, si algún día la consigo vender la serie no la vais a querer ver, ahí os lo dejo. No, yo la verdad que eso yo cuando vi múltiple, Octavio que lo estabas anunciando por redes que como te había comentado lo vi, sí que es verdad que me gusta y además este tipo de papeles a mí me sorprende mucho porque a nivel actoral yo no me muevo mucho dentro de ese mundo pero claro, al final como un mismo actor intentándose poner en tantas pieles diferentes yo creo que al final también vosotros mientras estéis haciendo eso debéis de acabar un poco como más allá que acá porque al final es como me tengo que adaptar a esto luego al otro y como encima aquí son personajes que realmente aunque parece que están muy unidos realmente es como que cada uno se mueve con su propio mundo yo era en plan de joder los admiro Sí pues hombre eso eso es forma parte de la profesión ¿no? el ser capaz de entrar de forma creíble y mostrar las miserias y humanizar sobre todo a mí lo que más me preocupa de mis personajes es mostrar el lado humano del dolor y de la tristeza de la soledad del abandono que en Octavio no se puede percibir en ese corto la serie transita por ahí es mucho más el mostrar todos los lados humanos de pues eso del dolor de la miseria del abandono de la tristeza entonces entras en los personajes pues siempre con mucha honestidad por lo menos en mi caso y lo que procuro es transmitir verdad o sea que realmente la gente entretener es una de las vertientes de nuestra profesión pero si hay algo que tiene y que a mí me apasiona es la posibilidad de agitar una conciencia de que la gente se pare a pensar aunque sea a través de una ficción pero que se paren a pensar y decir coño o sea que puedo hacer yo para mostrar mi mejor versión o para hacer que los días que viva merezcan la pena y entonces así agitar las conciencias y que la gente piense yo creo que también es una una de las facetas más interesantes de lo que hago sí 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 y además en Octavio se aprecia porque como tú bien dices en lo poquito que sacas sí que lo tenéis muy bien condensado y se se aprecia ese detalle de ese como dices ese actor que es de mediana edad que no no ha terminado de despegar me gustaba por eso porque se aprecia muy bien esa frustración que tenía el personaje el cómo el cómo coge a la era la gente no me parece o una una que había le había hecho el casting era una directora de casting eso correcto y le jodo la vida sí 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 y me gustó mucho por eso sí pues no no luego tiene unos giros de guión impresionantes porque realmente nada es lo que parece y ya estoy contando mucho ya estoy contando mucho no nos metemos por ahí que si no al final tiramos de la monta y claro y otra de las cosas que a mí me me llama un poco la atención también tú y Alberto es claro empiezas en el 2015 bueno en el 2014 que te metes ya en el 2015 estás con la formación ¿en qué momento se te nace la idea o y ya se plasma real esa pequeña productora que llevas tú ahí a cuestas? pues realmente la productora ha nacido como una figura administrativa para poder dar cabida a los proyectos poder facturar poder incluso llegado el caso recibir ayudas entonces un poco es la línea o sea yo tampoco trabajo de momento sí que ahora estoy buscando la la posibilidad de de asociarme con una con una persona de mi confianza que es el cámara con el que trabajo hace tiempo para montar también un negocio publicitario y demás sí sí de vídeos publicitarios pero todavía eso no lo tenemos muy desarrollado entonces el origen fue precisamente pues eso darle de alguna manera un formato legal para ciertos aspectos administrativos sobre todo pero de momento no produzco nada para fuera que no sean nuestros propios proyectos entonces era pues condensar de alguna manera esos aspectos administrativos nada más no hay momento pero si cabe seguramente empezaremos a desarrollar otras labores ah bueno está aquí a un team pues esperemos que sí que así luego en un tiempo luego me vuelves a decir oye Cachi que quiero volver que te tengo que contar cosas y me digas mira la productora vaya como un cohete correcto le hacemos sobra le hacemos sobra Almodóvar ojalá a mí me encantaría que me dijerais algo así y bueno yo aquí también tenía un poco de curiosidad tuya porque claro tú como bien hemos dicho quisiste comenzar muy pronto en el mundo de lo que es el arte luego pues tuviste este contrapié con el tema de lo de digamos esa resta de importancia y haberte hecho luego haber vuelto ya a estar aquí claro tú a la gente que a lo mejor ves que se está intentando iniciar dentro del mundo del arte tú sueles darles algún consejo si te piden algún consejo tú sueles dar alguno o por ahí no sueles tirar yo la verdad es que no soy no soy muy fan de dar consejos sí que hablo desde mi desde mi experiencia como mucho y yo la puedo contar si se me pide como es el caso me dais la oportunidad pero lo más lejano de mi ánimo es adoctrinar o aleccionar a nadie vamos que no yo sinceramente mira pues curiosamente el tema ayer esta semana pasada estuve en una formación muy buena con uno de los mejores directores de escena que hay ahora mismo en España y posiblemente en Europa Andrés Lima un tío magistral cinco premios max de teatro un premio nacional de las artes escénicas o sea un director impresionante que trabaja de una forma muy sutil las emociones y las construcciones desde la emoción desde desde la perspectiva del personaje desde todas las visiones posibles la verdad es que fue un trabajo muy interesante y claro cuando le contaba mi vida nos mandó a hacer un monólogo y yo hice uno con unos textos que estoy preparando para unas cositas que estoy haciendo en el que hago un pequeño bosquejo de toda esta desde que decidí con cuatro años que quería ser actor hasta ahora curiosamente como también me dice mi director Dani Rivas con el que fue profesor mío en la escuela donde empecé y ahora es mi socio y mi compañero de fatigas fuimos amigos desde el minuto uno y seguimos ahí peleándolo él siempre me dice tienen que pasarte cosas en la vida porque si no te pasan cosas difícilmente puedas hablar de emociones de experiencias o puedas vestir a los personajes y yo curiosamente esos de los 14 a los 44 esos 30 años han sido una escuela muy grande que he hecho muchísimas cosas gracias a Dios he sido un culo inquieto y no paraba en ningún lado un montón de cosas que de alguna manera visten mi vida y las considero un fondo de armario emocional muy grande para ahora mismo poder construir personajes creíbles desde la verdad desde la experiencia entonces yo siempre digo lo mismo cuando alguien está empezando sobre todo estos chavales jóvenes a veces enseguida buscan fama buscan reconocimiento y normalmente eso es un error que ellos quieren ser famosos o sea quieren enseguida salir en las redes y estar y ven series como élite otras de ese tipo en las que encumbran a los actores de una forma muy rápida pero luego desaparecen la mayoría no hay una continuidad entonces siempre digo lo mismo o sea lo primero lee lee mucho de todo estudia porque si hay profesión en la que se estudia más que en la de actor pues no sé igual médicos pero un actor está tienes que saber de muchas cosas luego saber tener muchas disciplinas y habilidades físicas hacer diferentes cosas diferentes deportes escalar bucear esquiar andar en bici en moto conducir diferentes vehículos no sé que luego son nada más cosas muy válidas para cualquier dirección de casting te piden sí sí te piden que sepas cosas si no luego te pueden enseñar o sea si tu personaje tiene que luchar es grima y tú no sabes porque no las practica nunca hay un profesor que te enseñará y demás si realmente quieren que tú lo hagas pero cuantas más cosas aporten enriquecen tu vida entonces leer mucho luego estudiar buscar una buena escuela donde te enseñen el oficio porque las escuelas te van a enseñar el oficio como se comporta uno en un set de rodaje como en un teatro que los códigos son distintos como entras en una emoción como sales pero realmente lo que te va a dar son herramientas para pero sobre todo vivir vivir viajar mezclarse con la gente escuchar por si hay las herramientas más importantes de un actor son la observación y la escuchan entonces si Dios te dio una boca y dos orejas es para escuchar el doble de lo que hablan entonces fijarse mucho escuchar mucho observar y analizar a las personas a los comportamientos buscar ese lenguaje el lenguaje no verbal que es el que realmente define a las personas porque se lo explicaba en una ocasión a unos amigos esto no es mío lo leí en un libro de todas de todas las artes la más complicada sin duda es el arte dramático porque lo primero es que no se te puede ver como actor haciendo tu arte tú ves a un músico tocando no pasa nada un escultor esculpiendo algún pintor pintando tú le ves hacer su arte y no pasa nada hasta en un paseo de una ciudad costera viendo a un hombre pintando un paisaje y le estás viendo pintar un cuadro al óleo y dices ¡qué maravilla! y no pasa nada y luego se lo compras y te lo llevas a tu casa y dices ¡qué maravilla! pero a un actor nunca le puedes ver y luego también hay otra cosa ¿no? ¿quién puede criticar una novela o una obra de arte? pues gente muy concreta o sea todos tú puedes leer y puedes decir me gustó este libro por esto pero hace una crítica hace un crítico literario o un crítico de arte que además puede saber mucho de dadaísmo pero no sabe de cubismo o sabe mucho de Rembrandt pero no sabe no sabe de de Picasso o saben de Picasso de una época muy concreta de Picasso o sea que el arte encima eso la puede juzgar muy poca gente pero en cambio cuando enciendes la televisión o vas al cine o a un teatro lo primero que ves es un ser humano correcto tú lo que estás viendo es un ser humano y ahí da igual que seas ginecólogo barrendero astronauta pintor tú vas a juzgar y vas a intentar buscar las formas en las que él de alguna manera sientas empatía con él o te identifiques o sobre todo sientas confianza y seguridad porque es lo que necesitamos como seres humanos entonces tú necesitas creer en lo que ese actor te está dando en la pantalla y necesitas que él entre en ti y confíes en él entonces eso se consigue pues a través de la observación del ser humano real porque lo que lo que es realmente el cine si te fijas es como si tú pudieras entrar en la imagínate que yo se hace una escena de discusión con mi mujer y tú eres mi vecino y tienes la posibilidad de hacer un agujerito en la pared y mirar y ver la bronca o sea como que yo no te veo pero tú me estás viendo entonces cómo te comportas eso es el cine es la ventana indiscreta está ahí mirando la gente y que yo creo aquí también Alberto corrige si ves que me equivoco pero yo creo que aquí también una de las cosas que tenéis vosotros es que jugáis muchas veces con el propio imaginario colectivo me van a referir cuando ya son a lo mejor piezas de art de pues eso obras que han llevado al cine que han llevado al teatro también el actor yo creo que el peso más grande que tiene muchas veces es que tú tienes que intentar como tú bien dices llegar a ese a ese espectador pero claro también a su vez ese espectador va con una idea de ese personaje y tú tienes que conseguir lograr que ese personaje se asemeje lo más posible a lo que lleva esa persona en la cabeza que a mí eso siempre es algo que admiro mucho porque creo que como tú bien dices es algo que es muy difícil porque al final es en plan de yo puedo haberme leído un libro han hecho la película tú lo vas a plasmar que igual lo has leído solo o bien por el guión o si te has leído el libro y pues le puedes dar una forma pero claro esa forma igual no pega con la mía y yo creo que eso también es una de las cosas muy importantes que vosotros muchas veces tenéis que yo creo que a veces la gente que os vemos no valoramos realmente ese trabajo extra que hacéis A ver las adaptaciones a mí me resultan realmente comprometidas cuando tú tienes un libro y vas a adaptar un personaje de una novela o o o un personaje ya no te quiero decir un personaje real o tal entonces es importante bueno hay una idea ¿no? que pueda tener la sociedad por quien es el personaje pues lo que sé se hace una adaptación pues como por ejemplo no sé ahora mismo mientras dure la guerra por ejemplo el papel de Carla Lejald en Unamuno o de Eduard Fernández en haciendo de Millán Astray o sea son personajes que la historia ya les ha puesto un peso de repente eso es y tienen hay una idea de quién era y de cómo pero cuando como actor cuando lo coges al final haces tú tuyo ese personaje tú tú le das forma que lo digo lo lo que hacemos coges un guión que es algo que está negro sobre blanco y es bidimensional que es un folio y tú le das tridimensionalidad en tu cuerpo pero es que luego además le das vida entonces el verbo que a mí más me gusta usar es encarnar porque realmente lo que hacemos nosotros es encarnar yo hago mío el personaje y tengo que entrar en las emociones y si tengo yo siempre digo lo mismo si yo por ejemplo hago un papel de cura pederasta y lo ves tienes que llegar a sentir náuseas de ese personaje cualquier persona en su sano juicio viera de una persona abusando de un niño de ocho años y encima lo peor es que algo que yo jamás haría como ser humano tengo que ser capaz de hacerlo de recrearlo en la pantalla y hacerlo como actor entonces es muy complicado es muy complicado desde luego porque tienes que yo siempre lo digo o sea yo soy actor a pesar de mí y a través de mí no puedo entrar en los juicios no puedo permitirme valorarlo porque al momento que entro en un juicio de valor sobre un personaje mío automáticamente lo rompo entonces ese personaje vive a través de mí y coge forma a través de mí el hecho de no juzgarme y de darle libertad la libertad perdón la capacidad de creación que te da la libertad es lo que nos permite transitar por lugares por los que otras personas no se atreven ni a soñar eso correcto hay que ser capaz de de prescindir del juicio porque es una ficción dramatizada yo jamás abusaría de un niño pero te garantizo que si me ponen un papel en el que lo tengo que hacer lo haría lo haría lo haría y haría un profundo trabajo para entrar en la psicología de una persona que es capaz de hacer eso a un niño por ejemplo te pongo un caso extremo de algo que que bueno pues o de un abusado que todos repudiamos sí sí eso es hizo el papel por ejemplo que hizo Luis Tosan en Te doy mis ojos o sea es brutal como entra en el papel de un maltratador es salvaje ese papel o sea bueno y en la película que a mí eso también me sorprendió mucho en la de la piel de Pedro Almodóvar cómo van haciendo que también la persona que está haciendo ahí el que hace un poco también de abusador de todo que dices madre mía que además por aquí en el chalo están diciendo que el llegar al extremo como tú bien decías de hacer papeles de este tipo que son tan extremos que parece una locura y pues mira claro es que como plantean aquí es que son cosas que como no se viven realmente que puedes o hacerlo muy retorcido o igual ni llegar sí no pero de todas maneras siempre siempre lo que siempre les digo a todos los actores o sea los directores al final lo que quieren ver si están elegidos es porque te quieren ver a ti quieren verte a ti quieren ver a Alberto de Lucas o quieren ver a al actor que hayan elegido en ese papel porque consideran que le vas a dar una impronta a ese personaje de credibilidad de verdad pues siempre por eso yo no me enfrento a un personaje si no es desde la más absoluta honestidad tratando de entenderlo en todas sus vertientes y de entender cuáles son las razones que lo pueden guiar para hacer ciertas cosas durante el tiempo que dura esa afición entonces yo es un profundo estudio de la mente humana y del comportamiento o sea por eso cuando la gente dice actúa pero tendrás un trabajo serio digo iros a tomar por el culo que me caliento la boca digo es que cuando la gente te dice eso digo ¿por qué no lo haces tú? o sea ¿por qué no lo haces tú? o sea hay me acuerdo un monólogo de Julián López que dice se encuentra con un amigo y dice tú eres el humorista cuéntate un chiste y dice ¿tú qué eres? dice panadero haz tú una barrapana aquí correcta a ver tú qué te crees que estoy a ver ser un tío divertido pero no estoy todo el día contando chistes o sea yo hago monólogos o actúo pero cuando yo soy Alberto Lucas no tengo nada que ver con el personaje con el personaje con los personajes que he hecho o sea no no es así pero sí que sí que es cierto que tú cuando haces cuando yo hago un personaje lo he visto y es y vive ese personaje que si lo hiciera otro actor lo haría de otra manera correcto al final al final lo que gusta de ver es lo que tú haces entonces eso es eso es la magia de esta profesión y Alberto ya que estamos hablando un poco de esto de papeles así más rocambolescos y tal ¿tú habría algún papel que o en su momento o incluso ahora dijeras yo es que en esto jamás me metería o sea un personaje de este tipo yo no lo haría o por ahora si nunca te las planteas de que me ponga lo que me ponga y adelante como comprenderás estoy abierto a todo tipo de propuestas en este momento de mi vida si hay algún director de casting o director de escena que esté bien estoy abierto a cualquier tipo de escena pero bueno sí que es cierto sí que es cierto que yo tengo una estética y una unas actitudes una presencia que me orienta a cierto tipo de papeles muy concretos ¿no? pues desde pues eso de personajes más suelen ser más secundarios personajes de de agresivos violentos de pues un líder pues un líder de una revolución un mafioso un policía corrupto un policía duro o sea tengo tengo un poquito yo me acuerdo cuando le hicieron la entrevista a Luis Zahera le hizo broncano en la resistencia sí preguntaba cuando iba muy divertido que decía les decía a sus sobrinos que iba a Madrid a rodar y le preguntaban a los sobrinos ¿y a cuántos matas en la película? dice no mato a nadie y le pregunto entonces ¿cómo te matan? porque no les cabía a Luis Zahera claro Luis Zahera es el eterno villano el eterno secundario villano pero hoy en día es un actor siempre para mí es un actor porque siento una profunda devoción y espero que la vida me dé la oportunidad de compartir algún día un set de rodaje con él porque es un grandísimo una grandísima persona porque las cosas que aunque no tiene el gusto de conocerle personalmente me parece un hombre entrañable sincero noble casero una buena persona pero luego es un actor descomunal y siempre ha hecho esos papeles en cambio me consta que podría hacer lo que quisiera pero te tienes de alguna manera para entrar en la industria a veces nos tenemos que encasillar que no es nada malo porque lo importante es trabajar es una de las facetas que hay que trabajar luego siempre vale este ha hecho muchos papeles de rompehuesos y ahora vamos a ponerle en un padre de familia y entonces pero yo me atrevería ahora mismo con cualquier cosa digo no algunos te costarán entiendo que cuestan más pero yo no me pongo ningún límite porque es que es lo bonito de esta profesión que hoy puedo ser un cuna mañana puedo ser un oficial de los tercios de Flandes mañana un militar en Bosnia es lo bonito que puedes vivir mil vidas en una correcto eso es cierto encima te pagan encima te pagan lo tiene todo que bueno ahora aprovechando que hemos hecho referencia un poco a gente con la que te gustaría trabajar y demás yo voy a poneros un pequeño vídeo gente que he hecho con fotos que me ha ido pasando Alberto de pues con gente que ha tenido pues como con Miguel Lima y demás y vais a ver algunos de sus personajes también que considero que está guay que veáis como los caracteriza porque la verdad que están muy chulos y nada para que los veáis os lo voy a dejar ahí no os preocupéis un poco por la anchura hay fotos de todo pero sí que es verdad que a mí lo que me gustaba mucho cuando me pasaste las fotos es eso es que como tú bien dices tienes como mucho una faceta muy fijada porque obviamente pues al final todos tenemos un poco más una inclinación pero sí que me gusta que es muy disperso te veo muy polifacético el hecho ya pues eso de personajes como lo de Octavio ya lo demuestras que tienes esa facilidad para ir haciéndote un poco camaleónico y moviéndote distintos papeles y la verdad que me gusta eso es algo que hay que destacar que yo creo que no todas las personas que se dedican al mundo del arte dramático pues pueden hacerlo porque hay algunos que como bien decimos sí pero luego no todos un personaje rollo múltiple no es fácil de hacer porque no es fácil de hacer y pues yo sobre todo a mí como habías hablado antes de un poco empaparte de esas emociones aquí hemos tenido algunos actores también que nos decían que no sé si a ti esto te pasa que a veces por estar en un set grabando esas emociones que tú intentas cogerte que al final es como que te las trasladas y te las llevas fuera del set al final y es como que estás un día de estoy muy triste todo el día a ver pasa hay escenas que por su potencia o su intensidad necesitas un tiempo para desconectarte porque lógicamente lo que estás yo no lo entiendo de otra manera porque la única forma de que resulte creíble es que yo lo viva entonces si yo estoy hablando de pues lo que sea hace con Andrés Lima he montado una escena que es de una obra de teatro que ahora también es una serie también que está en HBO creo que está Ángeles en América bueno es una obra de teatro que dura seis horas pero y luego hay una miniserie de tres capítulos en HBO entonces hay un momento que yo le digo a mi pareja soy un gay estoy casado con bueno tengo una relación de hace muchos años con una pareja y he tenido una relación extramatrimonial o extra pareja y he contraído el SIDA tengo sarcoma de Kaposi tú imagínate o sea decirle a alguien claro yo cuando la estaba montando realmente o sea la emoción de lo que estás pasando te veo que he engañado a mi pareja que me he acostado con otra persona que me he contagiado del SIDA y que posiblemente se lo he contagiado a él entonces te pones en esa tesitula y claro a mi salir de la emoción pues hombre luego me llevo cuando acabé de pasarla le dije necesito 20 minutos para salir fuera tomar un café respirar y reconectar y porque si si hombre los yo creo que creo eh yo he hecho mucha terapia en mi vida y creo que como actor es vital eh supervisarse porque claro se te mueven muchas emociones tuyas y te pones en tus propias experiencias sin querer entonces tienes que tenerlas muy bien trabajadas porque si si entras realmente en la emoción y toca con algo tuyo tuyo personal del actor que no lo tiene trabajado eso puede suceder que esa persona se disocie y y entre pues eso alcoholismos consumos de drogas o problemas que 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 es una de las cosas que yo creo que suceden ¿no? o sea en el en el cine ¿no? eso es lo que lo vemos aunque parece como que hay mucha droga el personaje se ha comido a la persona que la hay por desgracia la hay como en otras órdenes de la vida pero es como todo o sea también habrá eh profesionales de otros campos que 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 se droguen y otros que no pues porque tengan una buena salud emocional y sean capaces de entender pues lo que lo que está pasando y de entender la emoción entonces si nosotros claro nuestro trabajo como actores es es negociar esas emociones y hacerlas absolutamente creíbles y verdaderas entonces solo cabe un camino que es que yo lo viva solo tengo que vivir y transitar por ella para que tú digas hostia que putada o sea si yo estoy contándote que soy un tío que acaba de perder a su hijo pues igual puedo estar contando chistes pero como padre creo que no hay nada más terrible que sobrevivir a un hijo o sea es es algo antinatural no hay nada no creo que haya nada más terrible que ponerte entonces si yo estoy contándote una historia en la que alguien ha matado a mi hijo y tú tienes que verme absolutamente demolido pero no me lo puedo llevar a casa yo lo tengo que soltar yo a casa quiero abrazar a mi mujer y a mis hijos y tener con ellos y contarles lo bonito que ha sido el día y el día que vean la peli pues que digan hostia lo que me quiere mi viejo ¿no sabes? sí, sí, sí no, a ver es que esto a mí estas cosas sí que me gustan mucho un poco por eso por lo que planteabas que como transitáis al final tantas emociones transitáis tantos estadios yo creo que esto para mí debe ser una de las partes negativas o sea entendamos lo negativo no en plan como un aspecto malo sino ese aspecto de trabajo duro que es el hecho de lo que tú dices de estar moviendo unas emociones que a lo mejor no has vivido pero que igual sí quiero decir que igual sí que has sido una persona que yo que sé se le ha muerto un familiar y estás pues como bien dices ahora haciendo un papel que es la muerte de un familiar y por lo que sé igual tienes la mala suerte que el familiar que tienes en la peli es el que se te murió a ti entonces como lo que tú dices vuelvo a remover todas esas emociones y pues no sé si en esos momentos voy a sentirme tan superado o no pues mira yo curiosamente el curso este que he dado con Andrés la semana pasada mi compañero Tolo que le mando desde aquí un abrazo sin estar escuchándome pero si lo tiene ocasión de ver un hombre entrañable entonces teníamos que vivir una situación complicada era mi compañero en esa escena entonces yo le decía o sea todas las emociones que en algún momento han sido duras o difíciles en mi vida que dices y por qué he tenido que transitar yo por todo este dolor resulta que cuando decidí ponerme en marcha con mi carrera actoral cobraron un sentido todo ese sufrimiento que en teoría ha sido un sufrimiento de repente cobraba un sentido una razón de ser y un valor específico porque podía transmutar todo aquel dolor en algo en algo maravilloso a través del arte ¿no? o sea de poder construir un personaje que de alguna manera aquel que lo vea pues se emociona porque normalmente tú lo ves y te pones en contacto con tu experiencia de vida o de muerte tú no necesitas fijar si has tenido alguna ocasión por ejemplo cuando falleció mi padre yo me acuerdo que se acercaba gente digo pues si este tío no le conocían desechos lágrimas digo pues si a mi padre no le conocía este tío del barrio yo creo que no les he visto tomarse un vino juntos nunca pero le conocía el barrio hola hola y tal ¿qué ocurría? pues que mi padre murió con 67 y él tenía 69 y dice joder este era más joven y se ha muerto entonces ¿qué ocurre? que te pones a revisar tu historia de vida y eso es duro y ahí es donde toca por eso es lo cuando haces un personaje realmente bien construido a la gente le toca en su historia en su emoción en sus problemas eso es lo bonito de lo que te decía de conseguir que la gente empatice contigo ¿no? empatice y que de alguna manera piensen piensen en decir hostia esta mañana he discutido con mi mujer y resulta que hoy a la tarde me ha dado un ACV un infarto y me he muerto y nos consideramos eternos e infinitos y que nunca nos va a pasar eso le pasa a otros no a mí y resulta que de repente te encuentras en la tesitura entonces si de alguna manera las cosas que transmitimos a través de nuestra actuación hacen que la gente salga del cine y vaya a dar un abrazo a sus seres queridos o se planteen no ser tan tan malo con sus compañeros de trabajo o o empaticen o o entiendan el dolor o la alegría o las emociones del tipo que sean pues a mí me para mí es vamos la mayor felicidad que pueda haber después de eso sí sí la mayor felicidad que puede haber como actor a mí por lo menos yo hablo desde mi experiencia otros actores igual tienen otras cualidades pues sí no a ver ahí cada uno tiene sus preferencias por aquí Alberto me están preguntando que esto muchas veces en el cine sí que se da que si para hacer alguno de los papeles te has visto llevada al punto de tener que forzar tu cuerpo ya pues ganando kilos perdiendo incluso haciendo algún tipo de entrenamiento deportivo que te exigiera más o por ahora en ese aspecto hasta no hasta la hasta la fecha no 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 he no he tenido que hay actores muy terriblemente machacados con eso no 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 gente que ha construido unos personajes pues bueno fantásticos de ganar kilos de perderlos bueno no sé yo nunca me he puesto en la tesitura de tener que poner en riesgo mi vida o de hacer cosas que tampoco es que tenga una dilatada carrera y de alguna manera sí que he ido amoldando un poco los papeles que me han ido llegando a lo que yo era o me han cogido por lo que yo era entonces bueno pero bueno que si en un momento me gusta y lo tengo que hacer o para adelante yo creo que formaría formaría parte de ese proceso de construcción del personaje y y lo haría y lo haría sí sí si realmente merece la pena o considero que el resultado que va que va a tener es interesante es es adecuado y es interesante seguramente lo haría os lo diré os lo diré cuando me lo plante perfecto no es que a mí esto es una de las cosas que también muchas veces me me llama la atención precisamente por eso porque claro al final estos cambios tan bruscos que a veces pueden forzarse por temas de papeles que si mal no recuerdo en el maquinista creo que le pasó al prota que tenía como que ganar muchos kilos luego de repente perder unos kilos brutales y el mismo llegó a decir que durante esos tiempos él padeció físicamente muchas veces esos contrastes tan grandes que claro yo aquí es un poquito donde ya yo me paro un poco que es decir a ver yo entiendo que es un papel que es tal pero llegar hasta el punto de que quieras modificar tanto tu cuerpo yo ahí lo veo a coger con pinzas yo siempre hablo yo siempre hablo de de que lo puede correr riesgo la vida del actor o sea o del antelito o sea o sea no sé hasta qué punto el fin justifica los medios correcto ahí estamos yo tanto como llegar a a construir un personaje cuando hoy en día por ejemplo a nivel de protésicos porque no fíjate en en the whale sí 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 igual lo que le hicieron la prótesis que llevaba o sea hoy en día te pueden adelgazar es más complicado pero engordar hoy en día son unos artistas los protésicos que hacen verdaderas maravillas pero verdaderas maravillas o sea vale mucho dinero y hay que tener en cuenta que esos profesionales hay que pagarlos porque el cine yo creo que de todas las artes era posiblemente la más cara con diferencia porque porque claro conseguir recrear ciertas cosas es duro pues exigen muchísimo muchísimo presupuesto pero hoy en día se van a hacer cosas francamente maravillosas sin arriesgarse tanto pero bueno al final yo creo que es una decisión de cada uno de los actores yo la respeto muchísimo a cualquiera de mis compañeros de profesión si si deciden hacerlo adelante y considerar que el fin está justificado y que los medios que se ponen a su alcance los asume pues pues adelante o sea ole es tu decisión ¿no? sí no no a ver es que a mí estos temas sí que son un poco más polémicos pero sí que es verdad que me gusta un poco por eso porque al final lo que tú planteas si ese fin o ese objetivo al final te sirve para plantear ese personaje que estás intentando dar pues bueno allá tú al fin y al cabo si no te obliga no puedes decidir es decir bueno pues ya sabrás tú lo que te haces que somos mayores todos sí y Alberto bueno estamos ya entrando en la recta final y sí y cuando llegamos se me ha pasado se me ha pasado volando bien genial mientras te haya ido gustando yo encantadísimo estoy disfrutando muchísimo bien bien así me gusta pues nada yo llegado a este punto sí que me gusta siempre haceros a los que venís la misma pregunta y es que si tú tienes a alguien que te gustaría recomendar para que viniera aquí al canal y estuviera en tu en tu sitio no recomendarle a alguien al canal me has matado lo sé esa me la tienes que haber hecho antes pájaro ya estoy ya preparada a boca a bocajarro claro eso es lo bonito pues mira a Luis a Luis Taera o sea lo que pasa es que no le conozco personalmente me encantaría verle aquí hablando contigo o sea tiene que ser alguien que yo conozca sí si es alguien que tú conoces siempre hombre por más facilidad de cara que pueda contactar con ellos y traerlos porque claro a lo mejor me dices pues oye por un ejemplo tráeme a si no y es de bueno vale pues te voy a recomendar te recomendaría mira o a Bego Lespe que es mi directora de fotografía que es si la gente entra en la web mía o en el canal de Flip que tengo hay una sesión de fotos de Octavio y tal que las hizo ella la verdad es una fotógrafa artística extraordinaria es una gran directora de fotografía a nivel de cine es ella o a mi cámara a Kras Kras andrade estaría cualquiera de esos dos ya te paso yo los teléfonos si quieres perfecto si si yo sé como si quieres que le traen a los dos y intentamos liar a los dos yo encantadísimo de liarlos a los dos perfecto pues son cosas muy interesantes que podría aportarte muchas cosas ah pues entonces una entrevista muy bonita muy bonita oye pues me gusta son dos 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 artistas muy diferentes uno no uno desde la fotografía y el otro desde el trabajo técnico de la cámara, su nombre a más que ahora es Andrade uno de los técnicos que conozco operadores de cámara mejor formados y con más visión del cine que para lo joven que es es un tío muy bueno porque siento una profunda admiración y un gran respeto profesional y como amigo luego te paso los teléfonos perfecto, yo encantadísimo de tenerlos por aquí porque tal y como nos estás describiendo sé que no va a ser fallo, por eso muchas veces yo por eso esta pregunta nunca la digo solo a lo mejor gente se ha visto que los invito y han visto a lo mejor los programas enteros y si llegan ahí igual ya se la pueden oler, pero si no me gusta porque sé que también, sí que es verdad que siempre lo digo que es que la persona que me vais a recomendar sé que va a valerlo porque obviamente como no va preparado, como no va con ningún aspecto, la persona que sale ahí suele ser un 10 de 10 vale, vale pues hombre yo creo que cualquiera de los dos serían serían candidatos muy muy válidos para para la entrevista pues maravilloso y pues nada Alberto ya te digo yo he dicho esto si se te ha hecho cortito y te ha gustado yo encantado si no he disfrutado mucho la verdad es que estar aquí hablando pues de lo que es mi vida porque para mí el actuar es una forma de transitar por este plano sensible o sea no es nada es una forma de ver y de entender la vida o sea yo no no lo concibo de otra manera o sea mi vida es es esto porque va ligado para mí la profesión y y mi experiencia vital pues van de la mano o sea y y a pesar de que todavía no haya salido ninguna superproducción ni ninguna serie grande y tal que que sé que está cerca hasta que a ver pues me llaman para casting más más interesantes que guay que guay sí en febrero empecé con dos casting potentes uno para Netflix y otro para esto media pro ah sí sí pero pues bueno pues al final sucede pues que pasa la dirección de casting pasa la dirección de la serie y en producción pues al final si no tienes cierto peso o has hecho otras cosas pues hombre igual te falta frescura me faltaba frescura me faltaba pero bueno lo iremos cogiendo lo importante es que he estado ya ha llegado que es la lectura que hago en positivo que joder me han llamado para defender que si realmente una directora de casting me ha llamado para para defender un papel de esa envergadura es porque mínimamente alberga la idea que me ha visto hacer cosas de que yo lo puedo hacer otra cosa es que luego hay alguien que lo haga mejor pero no quiere decir que yo la haya hecho mal sino que bueno pues que igual me queda un recorrido pues mira pero fue una experiencia maravillosa empezar el año con dos castings de ese nivel con razón bueno pero nada ahí sigo ahora estoy inmerso en el proyecto mío del cortometraje que empezamos a rodar el 23 de este mes perdón del 23 al 30 rodamos ahora es un corto que he escrito entre el 14 del 14 de enero empecé a escribir el guión y lo entregué ya para producción el 16 de marzo lo entregamos justo antes de Semana Santa que no es normal porque durante un un guión lleva tiempo le tienes que escribes tienes que dejarlo dos o tres días reposar y ver que está todo esto no es como fabricar una fábrica de tornillos 5.000 tornillos venga no es es tienes que buscar las tramas las ideas sintetizar los textos darle el máximo de información con el el menor número de palabras luego que las analizar todas las tramas lo paso a lectura me lo corrige lo vuelvo a entonces claro la verdad es que ha sido un trabajo para mí de récord o sea dar una forma a una historia tan bonita tan humana no es un guión de estos que te revienta la cabeza de una trama es súper enrevesada no es una historia muy sencilla muy humana y creo que ahí reside el éxito de este trabajo va a ser el hecho de que la gente se va a sentir muy identificada da igual porque es una idea una historia universal entonces de alguna manera yo creo que ahí reside la gracia y fíjate estamos lo vamos a terminar de rodar a finales de mayo o sea realmente hemos parido desde la nada y lo vamos a tener rodado a finales de mayo luego viene el proceso de edición poner la música que eso lo hace la música lo hace un muy buen amigo mío que es productor musical y posiblemente para septiembre esté ya en concurso haremos primero la presentación ya te avisaré para mandar unas fotos y que hagas una reseña si quieres y luego y luego ya a partir de ahí a concurso ya te llega sí ya que se vea y a ver si ya tenéis suerte claro y lo que pasa es que claro tardará tiempo en estar en redes porque mientras están en concursos no se pueden hacer no se pueden mostrar en las redes pero a ver normalmente en el primer año lo tienes claro o sea en un año de vida del corto ya sabes si eso va bien o no va a ir bien o no o no va a ir bien entonces pero vamos sí la verdad es que estoy muy muy emocionado con con el trabajo porque se ha juntado ha habido más que problemas y dificultades y se han ido solventando pues eso es lo mejor que haya hoy mismo ha sido un día agotador de una reunión muy tensa y la verdad es que vamos no tengo más que palabras de agradecimiento para mi equipo porque ya valen su peso en oro son gente siempre proactiva dispuesta a encontrar soluciones y desde aquí pues mira al sea cámara que te digo a Crash es es uno de los de los bueno gracias a él va a salir esto o sea que no tengo más que palabras de gratitud o sea es un es un tío muy comprometido muy comprometido pues con más razón con más razón habrá que invitarlo a venir pues nada pues eso Alberto yo agradecerte el que hayas querido estar por aquí a la gente que nos habéis estado viendo y los que habéis participado también muchísimas gracias dicho esto yo ya me despido de vosotros hasta mañana así que nada recordad que la semana que viene pues si no lo habéis podido ver entero no os preocupéis que la semana que viene en YouTube ya lo tenéis así que nada dicho esto un besazo enorme para todos nos vemos como os digo ya mañana por la tarde así que nada sed buenos o no chao personaje ya hemos llegado al final todo lo bueno se acaba espero que hayáis podido descubrir muchas cosas si hay algo que quieras comentarme compartir los comentarios están para eso si te ha gustado el vídeo dale un pedazo de like enorme y como te he dicho al principio si por lo que sea quisieras participar o venir yo ahora te voy a dejar aquí todo para que puedas localizarme con más facilidad y de esta forma pues oye quizás en el siguiente descubriendo te tengo por aquí así que dicho esto no te voy a robar más tiempo nos vemos y chao